Ir en las comunidades para conocer qué piensan los ciudadanos y conocer su voz. Este fue el propósito de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR. Ellos y ellas aprovecharon la coyuntura electoral para realizar el estudio Voces de la Ciudadanía. Entonces el reto era que ellos pudieran ir al campo, hablar con la ciudadanía, por eso llamamos al estudio Voces de la Ciudadanía, y que pudiéramos tener entonces ese termómetro a través de entrevistas a profundidad, porque no era un cuestionario tipo encuesta, sino más bien que se sentaran y conversaran con la gente para ver cómo estaba ese termómetro antes de las elecciones. Los estudiantes entrevistaron a 75 personas de diferentes edades, residentes en sus comunidades de origen como Cartago, Heredia, Buenos Aires de Punta Arenas, Moravia, Pérez Celedón, entre otras. El 50% de los encuestados consideró que durante la campaña no se había hablado sobre temas de interés nacional. El medio más utilizado por los ciudadanos para informarse fue la televisión. Lejos de una encuesta de preguntas muy cerradas, opciones de sí y no, la lista de candidatos, lo que hicimos fue ponernos a conversar con las personas, les preguntamos los problemas que ven en su comunidad, los problemas del país, qué soluciones tendrían, y también buscamos la parte, entonces ellos cómo serán reflejados en los candidatos. Ahí empezamos a ver que hay algunas diferencias, las personas nos mostraban unas preocupaciones en su comunidad, pero los candidatos por los cuales decían que iban a votar tenían propuestas de gobierno completamente diferentes. El estudio ofreció un panorama similar a la intención de voto de los electores del pasado domingo 4 de febrero. De las 23 personas decididas a votar, un 35% lo haría por Fabricio Alvarado y un 22% por Carlos Alvarado. La intención de voto en su mayoría era por Fabricio Alvarado y nosotros dentro de nuestra burbuja universitaria, y es todo este tema del shock religioso, creímos que tal vez era un poco por la coyuntura del fallo de la corte, pero bueno, los resultados arrojan que efectivamente nuestras proyecciones y las proyecciones del CIEP fueron correctas, ¿verdad? Este estudio se realizó en el marco del curso de Comunicación y Elecciones, que matriculan estudiantes de los cinco diferentes énfasis que ofrece la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.